Paco culiao, Paco embolao, puro cambio lao Los derechos de la gente que ha luchao Día a día contra el maldito estado Lucroso, no lucro, lucro exagerao Fuck, poli, que se joda, que ha doblao Paco culiao, ey, lo pasamos por el lado Toca fiches del estado Fuck, poli, estos weones siempre han robao Paco culiao, ey, lo pasamos por el lado Toca fiches del estado Fuck, poli, estos weones siempre han robao Que piensan las misiones, ey, jubilaciones, ey Sigan robando millones, ey, esto con base Aquí los que la sufren son los de las bajas clases Falta plata y díganme que es lo que hacen Soy pueblo, ayuda al pueblo Ministro de Fue, no quiero tus palabras A nadie lo representa ni un gobierno Parece una burla el discurso que hablan Un homenaje pa' la primera línea Barra por barra, línea por línea Esto es sangre mapucha, adena es la sanguínea Sangre por sangre, el pueblo no se alivia Mentira, solo mentira, queremos dignidad Detecte entra en paz cuando hay un cambio real Ojo por ojo, diente por diente El Paco con falo pa' más valiente, ey Paco culiao, ey, lo pasamos por el lado Ah, to' cafiche' del Estado Fuck, poli, estos hueones siempre han robao' Paco culiao, ey, lo pasamos por el lado Ah, to' cafiche' del Estado Fuck, poli, estos hueones siempre han robao' Ya van a ver Las balas que nos tiraron van a volver Ya van a ver Las balas que nos tiraron van a volver, van a volver Porque el pueblo no se rinde No enseñaron a querer a estos hueones desde el kinder Y mientras nos reprimen Los capitanes con sus señoras en la cama haciendo swinger Como el cabo sin fuente Son unos payasos, bienvenidos al circo de esta gente Pero na', el pueblo más valiente Bendición pa'l cielo que atrillanca por siempre Seguiremos luchando, no le vamos a parar No estamos en guerra, pedimos igualdad Piñera culiao, él nunca entenderá Vamos a darle el corte, esta la vamos a ganar, ey Paco culiao, ey, lo pasamos por el lado Ah, so' que aficion del Estado Fuck, poli, estos hueones siempre han robao' Paco culiao, ey, lo pasamos por el lado Ah, so' que aficion del Estado Fuck, poli, estos hueones siempre han robao' Luis por el lado Gracias por ver el video.